hola que tal amigos bienvenidos al canal de ángeles martínez blog nuevamente miren pues ahora les voy a hacer una receta de birria como hacer birria de puerco y quiero que me acompañen con los ingredientes acá yo ya tengo listo ahorita les voy a dejar el vídeo de cómo cocer los jitomates miren amigos vamos a poner los jitomates a cocer aquí en poquita agua ya tenemos el agua hirviendo lo partí los jitomates así en cuatro pedazos y los voy incorporando los dejo coser bien cocidos cuando ya estén cocidos los jitomates voy a integrarle lo que es tres chiles de ese del guajillo que tres chiles ya sin semilla y solo se lo pongo aquí a que se remoje así así cuando ya estén cocidos no le vamos a dejar a que se cozan los chiles solo cuando estén cocidos estos ponen los chiles y le tapas con una tapadera ok con el puro porcitos se van a cocer bueno seguimos ya ha sido los jitomates que ya tenemos y aquí tenemos el chamorro yo estoy usando chamorro de puerco que vienen siendo cuatro libras chamorro de puerco también puedes usar pierna ok pero solo yo mira está carnudito que ya está lavado que tiene que estar bien lavado yo te voy a recomendar que lo pongas a cocer en una olla como ésta que como ésta es de acero inoxidable y este en estilo es es grueso esta no te hace daño que bueno su tapadera también y acá necesitamos papel aluminio por acá yo tengo los chiles y jitomates cocidos aquí ya les dejé como coserlos aquí vamos a la licuadora los voy a vaciar está tibio que está tibio vamos a vaciarlos todos le puse más agua porque vamos a necesitar solo esa agua que por acá yo tengo los voy a estar moviendo para que ustedes vean los ingredientes acá tengo las especies espero que me alcancen a ver muy bien ok los voy a estar moviendo mire aquí por aquí tengo vinagre el vinagre es este muy facilito de hacer solo le pone piña ya sea cáscara de piña o piña a fermentar y piloncillo y lo deja por mucho tiempo este ya tiene años o que le vamos a poner un chorrito acá tengo sal acá tengo orégano todas estas especies yo ya las tengo por acá preparadas pero les quise dejar ok orégano pimienta pimienta molida pimienta negra aquí tengo clavo de olor aquí tengo ajonjolí aquí tengo cominos hoja de laurel y azafranes todo eso yo ya lo tengo listo solo vamos a empezar a incorporar empiezo con la sal esto al gusto no te dejo cantidades porque es depende lo que vayas a hacer le vamos a poner un chorrito de como le de una cucharada de vinagre de de como se lo estoy poniendo que hay cucharada de vinagre aquí a la birria va a servir de puerco de birria de puerco mucha gente no sabe cómo se hace la birria de puerco pues aquí está las instrucciones mira aquí tengo canela así en vara chocolate al gusto tres dientes de ajos pequeños ajonjolí cinco azafranes pimienta negra y los cominos y dos clavos de olor la hoja de laurel no se te olvide todo esto lo voy a vaciar aquí ok lo voy a vaciar aquí aquí tengo la mejorana que tú es mejorana pero tú en la tienda la vas a comprar como orégano ok pero es mejorana bueno esta cantidad para esa cantidad de carne que vámonos a la licuadora a molerlo espero que vean perfectamente a molerlo aquí ya se molió la voy a sacar de esta molida que quede bien molida no la voy a colar si tu licuadora no muele bien es importante que tú la cueles ok ya lo tengo aquí preparada miren por acá ya vacié el chamorro de puerco miren por aquí está ya lo vacié aquí son como cuatro libras aquí nada más y le prendemos a la estufa y le empiezo a vaciar esto que le vacío si quieres vamos a probar la de sal a ver qué tal está le falta muy poquita sal pero la al último le vamos a poner ya que vayamos a hacer ríos fíjense el color que quedó en el chile un color como anaranjado huele delicioso esta birria se va a cocer al vapor y bien bajito ya saben que conmigo cocinamos súper bajito para que la comida salga más buena o que espero que les guste mira así quedó le das vueltas y mira no le va a desintegrar más agua ok no va a necesitar más agua fíjate todo se va a cocinar al vapor espero que les guste vamos hasta que la esté la carne ya cocida es cuando ya está lista ok si acaso que se te llegara a resecar y te hace falta más agua puedes incorporarle a jitomate molido o pura agua pero bien poquita ok también está aquí en mi canal de youtube está el cómo hacer el arroz y los frijoles puercos por si te interesa vas a agarrar el papel aluminio se lo vas a poner así vas a tapar con tu tapadera y déjala ahí a que se acosa no te preocupes porque no se va a tirar espero que les guste la receta ya cuando esté la 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 birria ya lista se las enseño en el plato servida y lista para disfrutar tienes que tener cebolla picada y limones picados también para acompañarla espero que les guste el picante aquí está en la receta de youtube también el cómo hacer el picante para acompañar la birria tacos pozole es el mismo que le vamos a poner espero que les guste la receta y cuídense mucho miren amigos ya estuvo la birria ya terminó miren quiero enseñárselas así quedó ya cocinada fíjense el caldito que son como cuatro libras de chamorro que también puedes usar piernas si tú gustas ya quedó ya le serví yo el plato aquí está el plato finalizado está delicioso pero yo estoy a dieta ahorita no puedo comer carne y yo ya tengo mi comida y esto es para mis hijos no olviden ponerle chile picante cebolla y limón para que le de un poco más de sabor espero que hagan la birria etiqueta en mesías que usted la hace y no olvide suscribirse al canal de youtube de ángeles martínez blogs y en facebook solo puchil en seguir espero que les guste la receta cuídense mucho lo veo en el próximo vídeo ah